... ...aquí continuamos en El Mirador, como saben toda esta semana hemos estado hablando de monumentos de nuestra ciudad... ...con aquello de la celebración del Día de los Monumentos, hemos estado hablando de historia, de patrimonio... ...y hoy vamos a continuar hablando de ello, en este caso de la Catedral, porque hoy, esta misma tarde... ...se presenta en la Asociación de la Prensa de Cádiz, a las 8 de la tarde, el libro... ...30 años de intervenciones en la Catedral Nueva de Cádiz, cuyos autores los arquitectos Juan Jesús Jiménez Mata... ...y Alberto Jiménez Ruiz han realizado y esperemos encontrar ahí muchísimos datos y muchísima información... ...sobre este emblema de nuestra ciudad, nos acompaña Alberto Jiménez Ruiz, arquitecto, autor de este libro... ...buenos días, gracias por venir, y por aceptar nuestra invitación, aunque hoy un día de ajetreo, ¿verdad? ...con la presentación del libro y todo eso. Bueno, está siendo este día y los anteriores, por el motivo del libro, bastante movidos... ...pero bueno, no por ello, también, bueno, parece que con más ilusión que hace uno estas cosas, ¿no? ...cuando está habiendo la repercusión que puede llegar a tener, y bueno, pues esperemos que esta tarde... ...vayan muchas personas interesadas en el tema y podamos contar y transmitir lo que queremos transmitir. Bueno, pues cuéntame ahora qué es lo que queréis transmitir, porque es una obra donde ponéis en valor... ...este patrimonio que tenemos, ¿no? Pero sobre todo también todo lo que se ha hecho para mantenerlo... ...porque este tipo de edificios hay que saber mantenerlos. El edificio de la Catedral de Cádiz en concreto, pensamos que es un edificio con un interés bastante importante... ...dentro de la ciudad, creo que siempre lo ha tenido, pero quizás no ha sido conocido por la misma sociedad de Cádiz, ¿no? ...en este sentido, entonces nosotros lo que pretendemos, el espíritu del libro, es sensibilizar a las personas de Cádiz aún más... ...porque el edificio está aquí, pero a cualquier persona, sin que sea arquitecto, sin que sea... ...tenga una formación técnica o cercana del valor patrimonial que tenemos y de la importancia que tiene, ¿no? ...es el fin del libro, ¿no? Sensibilizar sobre el patrimonio arquitectónico. Bueno, hacéis un recorrido por los tres décadas, ¿no? Treinta años de intervenciones. ¿Cómo ha sido este periplo, ¿no? ¿Cómo han sido estos treinta años de intervenciones? ¿Qué podéis destacar, qué destacáis en esta obra? Bien, estos treinta años de intervenciones que se recogen en dieciséis, intervenciones desde la primera llegada al edificio, puede a lo mejor sonar que han sido muchas intervenciones. Nosotros pensamos que no han sido tantas intervenciones, puesto que han sido intermitentes muchas de ellas y siguen siendo necesarias muchas más intervenciones. De hecho, hay un plan director elaborado por José Jiménez Mata que habla de ello, ¿no? De la continuidad de la necesidad de esto. Cada intervención exige, por supuesto, una especificidad de aprendizaje, una llegada al edificio, un respeto, por supuesto, y sobre todo la utilización de una serie de técnicas, de materiales, etcétera, con el que poder acertar de la manera, de la mejor manera y darle la respuesta. Pero, por supuesto, cada obra ha sido, creo, un mundo, ¿no? Por entenderlo así. No hay una receta en ninguna. Y yo me debería decir que en ninguna barra de rehabilitación hace falta tener una sensibilidad, una empatía con el edificio, un entendimiento histórico, que es fundamental, y en este caso más, para poder primero entenderlo, hacer una primera aproximación y, como digo, a continuación, pues, saber qué proyectar, cómo dar con la solución. Porque se trata de conservar el aspecto del edificio. Para nada se trata de cambiarlo. Y eso es complicado. Hay un arquitecto de este país que es muy importante, que es Rafael Moneo, que está un poco en sintonía con lo que habla y con lo que él le expone de que los monumentos no se trata de reproducirlos tal cual hacer una mímesis de lo que había. ¿Puede convivir la arquitectura moderna, contemporánea, con la antigua? Por supuesto que hay que saber hacerlo, pero no es incompatible. Es decir, el monumento también tiene que, de alguna manera, transformarse o adaptarse a los tiempos. Y eso lo entiende el ciudadano, porque muchas veces encontramos edificios clásicos de otras épocas que tienen cientos de años. Bueno, la catedral no ha estado siempre en Cádiz, y quiero decir que no es uno de esos edificios más antiguos de Cádiz, pero sí es verdad que nos cuesta entender lo que dices, esa conjunción entre lo antiguo y lo moderno. El diálogo que se produce entre lo antiguo y lo moderno. Exactamente. Ese equilibrio hay que hacerlo bien. Es muy difícil. La arquitectura es muy difícil. Hay cosas constructivas que son de sentido común, pero en general es muy difícil cualquier tema que abordes. Y no me refiero únicamente a un edificio tan complejo como es la catedral de Cádiz, simplemente por el hecho del tiempo en el que se ha construido y los diferentes órdenes que contiene, sino que todo es un esfuerzo intelectual y una reflexión, pero por supuesto los materiales que se utilizan, yo creo que primero hay que escuchar ante una intervención con una arquitectura moderna en un edificio antiguo, la persona qué lo hace y por qué lo hace, y a continuación puede dar un diálogo, un feedback entre las personas y se hable de ese tema, pero lo primero es, entiendo, escuchar a quién lo hizo. Hay muchas obras en España, se me ocurren, muy criticadas. Yo creo que primero hay que escuchar a quién lo hizo, el motivo que tiene y a continuación, por supuesto, es un tema que los edificios se ven, con lo cual puede llamar más la atención, pero si se hace de manera cuidada, ¿por qué no va a convivir lo moderno con lo antiguo? Además es necesario, es necesario incluir en la ciudad elementos contemporáneos, ¿no? Sí, sin olvidar por supuesto que en Cádiz también creo que viene un poco al hilo, el conjunto histórico de la ciudad de Cádiz es un BIC, un bien de interés cultural, con lo cual cualquier actuación que se haga tiene que respetar el entorno donde se encuentra. Hablabas de la arquitectura, es muy difícil, ¿cómo llega el trabajo que hacéis a los ciudadanos? Porque parece que todo sale como por obra de arte de magia, pero tanto construir, pensar lo que se va a construir, como mantener, es difícil. A veces mantener es más complicado que hacer de nuevo algo, ¿verdad? Bueno, mantener, se puede decir, centrándonos a lo mejor en una de las obras que contiene el libro, que han sido una de las últimas, que es la actuación en las cubiertas, que esa obra realmente es un mantenimiento, porque no se llevó durante el tiempo el mantenimiento adecuado, por circunstancias, entiendo que fundamentalmente económicas, y desemboca en una obra de mantenimiento, aunque se convirtiera en la impermeabilización de 3.100 metros cuadrados de superficie de un edificio, con lo cual el mantenimiento en cualquier edificio es fundamental. Hay que verlo también en ese sentido y concienciar, que parece que un sepiente de un edificio es eterno, lo requiere, lo que pasa es que detrás hay también una serie de recomendaciones que es conveniente seguir. En el caso de la Catedral de Cádiz, su cercanía al mar hace que el deterioro sea importante, que los materiales con lo que está construido sean específicos para el lugar. ¿Cuáles son esas características que tiene la Catedral de Cádiz que no tienen otros edificios de otras ciudades? Las características yo lo entendería más por el concepto del estilo arquitectónico que contiene. Hay un libro publicado sobre la Catedral de Cádiz, que realizó no hace mucho tiempo Juan José Jiménez Mata, que habla de todo esto, pero aparte de la situación geográfica que tiene, aparte de estar en una ciudad que tiene un clima muy agresivo, 75% de humedad anual de media, 80%, con lo cual se dificultan todavía más los materiales que se utilizan. Yo creo que lo importante de la Catedral de Cádiz es que el arquitecto que en su momento trabajó en ella se inspiró en Italia, en Borromini, por ejemplo, en esa corriente, estuvo allí de hecho. Hay un concepto de representación del espacio que no es el barroco al uso. El barroco al uso es un tema más representativo, mucho más ornamental. Y él entendió el espacio de otra forma, como la sensibilidad del hombre al percibir ese espacio. Y eso lo contiene la Catedral de Cádiz de manera bastante importante como ejemplo. Eso sería como uno de los datos más importantes quizá del edificio. Después, en relación a los materiales que se han utilizado, que no fueron los adecuados, o la utilización de aguas que son salobres, que produce el problema de sales que contiene el edificio, y que la Catedral de Cádiz de lo entendamos es una fábrica de sal. Y se hace una serie de mejoras, pero no hay que perderse el concepto de lo que es, de los problemas que tiene por la propia construcción del mismo y del tiempo tan amplio. O sea, porque dices que no se utilizaron los materiales adecuados en su construcción. Se utilizaron los morteros, por ejemplo, para apoyar las piedras, entendámoslo, las sillerías. Los morteros se fueron fabricados con cal y aguas salobres, con lo cual eso produce una serie de problemas. Claro. De presiones puntuales en las piedras, de rotura de las piedras, que están causados porque al utilizar el aguas salobres no es un medio adecuado para que fragüe lo que es el elemento intersticial entre una piedra u otra. Es un problema que existe en la Catedral de Cádiz. Y eso, Alberto, hay que estar constantemente pendientes para su protección y para su conservación. No hay que olvidarlo. Quiero decir que un edificio como la Catedral de Cádiz, que queremos que nos duele toda la vida y que generaciones vendideras lo vean esplendoroso como está actualmente, pero hay que estar muy encima de ello. Claro que hay que estar encima. Hay que estar encima. Habría que tener unas personas que estuvieran a cargo del mantenimiento de manera constante. Hay otro... Recuerdo ahora que he hablado de las cubiertas que desemboca la obra por un tema de mantenimiento. La recogida de aguas, voy a poner un ejemplo que se va a entender muy sencillo. Si hay animales o pájaros muertos que ha ocurrido, que están obstaculizando los sumideros de recogida de aguas del edificio, la recogida de aguas no funciona. O sea, un tema de limpieza, de mantenimiento puro y duro, que si no se hace, pues origina este tipo de problemas. Que además, bueno, si no se recogen las aguas convenientemente, crea una sobrecarga de agua en una zona determinada del edificio que no corresponde. En estas 16 actuaciones, me has dicho que se ha llevado a cauduras de 30 años, ¿cuál ha sido la más importante, la más aparatosa, digámoslo así? Cada obra tiene su peculiaridad, en cuanto a envergaduras, incluso las que han tenido más presupuesto más alto, no quiere tampoco decir que hayan sido las más importantes. Yo podría a lo mejor llamar la atención en relación al libro, a la llegada del edificio. A la llegada del edificio había muy poca planimetría en la que poder trabajar, entonces se tuvieron que realizar una serie de planos, que fueron dibujados a cargo de Juan José Jiménez Mata, a mano alzada. Un primer diagnóstico del edificio, eso está contenido en el libro, las primeras páginas, me parece que esto tiene un valor importantísimo. O sea, simple llegada al edificio, el diagnóstico, los problemas que existen, el entenderlo, como decía antes. Con lo cual, para empezar, puede hablar de eso. Y alguna otra obra destacable, pues la que se... Quizá por el medio de seguridad que se utilizó, el andamiaje que fue bastante especial, el crucero del templo, la bóveda que hay encima del crucero, justo. Pues la actuación fue de envergadura, como digo, y también fue como muy vehicular al utilizar materiales naturales y en contraposición quizá como obra de menos montante económico, pero no por ello compleja, que lo es, que igual aparentemente no parece, es la actuación de la Torre de Levante para visitas turísticas. Tiene una compleja tremenda la obra. Accedes a la torre, tienes un recorrido, tienes una serie de vidrios que se colocan para evitar la caída y tienes una iluminación. Aparentemente son esos dos temas. Son tres temas, perdón, un tercer tema, que son una reparación de carpinteras de madera, de una escuadrilla bastante grande. Pues detrás tiene una complejidad, que esta tarde se explicará, daremos una breve explicación de lo que ha conllevado. O sea, que no quiere decir que una obra con menos presupuesto, al final está actuando donde está actuando, ¿no? Sí, puede ser lo más complejo incluso. No tiene nada que ver con lo que dices, ¿no? El montante económico que se haya invertido, sino que la complejidad puede ser... Lo que pasa es que los ciudadanos que no entendemos, ¿no? De todo el trabajo inmenso que hay detrás, hasta que no lo explican, no lo comprendemos bien. Es lógico, es lógico que se explique, ¿no? Para que se pueda atender, pero tampoco creo que la arquitectura haya que verla. Igualmente, el libro. Yo creo que este libro no es un libro que nosotros hayamos pensado para los arquitectos, ni mucho menos. Es que es para la sociedad. Es para contribuir a sensibilizar del patrimonio que tenemos en las ciudades. Y para que se empiece de alguna manera, que hay otros sitios, o a lo menos que están en diferentes fases de avance en esta línea, que las personas tienen que empezar a sentir el patrimonio, y cuando se empieza a sentir el patrimonio, entonces cuando creo que puede haber un interés, o se puede hablar sobre esta concienciación. Pero nosotros nos toca. O sea, nosotros hemos trabajado en este edificio y nosotros nos debemos a este edificio. Por eso se hace este libro. Sin tampoco perder de vista que para nosotros es un esfuerzo, es una autodicción. En los tiempos que estamos. Eso te iba a decir. ¿Cómo nace la idea de plasmar todo eso en un libro? En hojas, en papel, para que la gente lo tenga en sus manos, lo lea y entienda qué es el patrimonio, con un lenguaje cercano también, porque como bien dices, no es un libro que va enfocado al profesional, sino a toda la ciudadanía. ¿Cuándo nace la idea de publicar este libro? Este libro realmente es un libro secuencial que conforme se fueron haciendo las obras en el edificio, de alguna forma en el estudio, se fueron haciendo una serie de documentos del antes y del después, o del durante, la obra, de la ejecución de los trabajos. Por tanto, el libro, entendamos los modos de fichas, de las 16 actuaciones, en la que el libro se lee en una tarde, no se lee más. Tiene poco texto. Está intencionado que se haga un poco texto. Tiene muchísimas imágenes. El libro es un libro agradable. Yo pienso que es agradable de leer porque tiene muchas imágenes. Nos muestra, claro. Es un libro muy gráfico. Es un libro muy gráfico que además sirve, creo, que cualquier persona, como Dion, que no es arquitecto, cuando ves una imagen, tú estás percibiendo de alguna manera algo y tienes una interpretación personal de eso. Que después, esas imágenes pueden estar apoyadas en una explicación nuestra de cómo nosotros podemos entender la arquitectura, cómo hemos llegado al edificio. Sí, pero no deja de ser un documento gráfico con unos breves párrafos donde se explican los actores que han intervenido en las obras y suficientemente en qué ha consistido. Es un poco el motivo. Si bien en el libro la contestación un poco la pregunta de cuándo se prevé hacer, yo creo que siempre ha estado. Y ahora cuando... Como que sale de forma natural, ¿verdad? A medida que van... Sí, sí, quizá también... Que van recopilando, ¿no? Todas las actuaciones. También quizá el hecho de 30 años y también creo que el hecho de que uno de los autores ya no está en el ejercicio de la profesión libre. Pues eso ha llevado a plamar este libro y como digo, es que nosotros la arquitectura la sentimos. O sea, nosotros somos arquitectos muy constructivos, no perdemos de vista... No estamos en el diseño solo. Pensamos en la arquitectura también muy ligada a cómo se construye. Y por tanto, ante este edificio y entre, por supuesto, haber tenido la oportunidad de haber trabajado a lo largo del tiempo, nos parecía que era un deber el plasmarlo y dejar una documentación por escrito. Hablabas antes de la concienciación a la ciudadanía de conservar nuestro patrimonio. En Cádiz podemos presumir, esta semana hemos hablado mucho de ello, de tener muchísimos edificios. Una cosa es los restos arqueológicos, que eso es otro tema de otras épocas, hay que conservarlo, pero los edificios que están en uso actualmente en Cádiz, grandes casas, palacios, grandes construcciones de otras épocas, que hay que conservar, hay que saber cuidarlas. Hay que saber cuidarlas y sobre todo se me ocurre decir que tiene que tener una actividad bastante constante, importante. Hay obras que después no se usan o son elementos en los que no hay una continuidad en temas expositivos, en temas culturales, se pueden hacer muchos temas. Hoy día se hacen performances, se hacen exposiciones de diferentes tipos. En Cádiz también es verdad, yo tengo relación con artistas, con pintores, que tienen un nivel bastante importante en el que pueden desarrollar esta actividad y creo que hay que llenarlos de contenido. El tema cultural de la ciudad es súper importante y la relación que tiene esta ciudad con Latinoamérica, creo que hay que ponerla más de manifiesto, creo que nos quedamos un poco cortos en ese sentido con Latinoamérica. Quizá lo de Latinoamérica si se me ha venido, porque una de las obras tuve la oportunidad de llevarlas allí hace dos años y fue una gran experiencia compartir el interés de una universidad de Colombia, de Bogotá, para contar la obra de las cubiertas. Tuve una llamada desde allí y la verdad que suscitó bastante interés. Además, esperemos al final del mes poder presentar el libro allí. Hay unas opciones para poder hacerlo, vamos a ver si es posible. Y bueno, en cuanto a edificios que están deteriorados en Cádiz, también hay que enumerar algunos que necesitarían de esas reformas, de esos estudios y ponerlo, como bien dices, en valor, utilizarlos para fines culturales. Tanto edificios que hacen falta reformar como edificios que no han sido reformados correctamente, que se ven habitualmente. Tampoco puedes visualizar por la ciudad andando edificios residenciales, con problemas de desprendimiento, de revestimiento, porque no se han utilizado los materiales adecuados. Creo que por parte de las administraciones se podría normalizar el tema de prohibir determinados materiales que se saben que no son los adecuados, porque la persistencia de los muros antiguos de la ciudad, de los materiales con los que están construidos, hay productos que no se pueden utilizar, porque los resultados están a la vista, que no son los adecuados. Y además os basáis ya en una experiencia, que no es algo nuevo. El material que no sirve, no sirve. Pero se sigue utilizando. Se sigue utilizando. Y hay que quizás ver un poco más que en largo plazo, si vas a utilizar un material que va a dar problemas a continuación y la reparación lo va a hacer con el mismo, no vamos a ningún sitio. Eso hay que explicarlo. Claro, hay que explicarlo y hay que también de alguna forma concienciar. Cuando he dicho a las administraciones es porque la administración tiene herramientas en las que puede de alguna manera meter en la norma. En el plan general, en las normas subsidiarias se puede decir que se utilicen determinados tipos de materiales, porque son los adecuados. No es el primer sitio donde, la primera norma donde aparece. Aquí en Cádiz no. En cuanto a la conservación, por ejemplo, de fachadas, algo también que suscita controversia en algunas ocasiones de cómo hay que tirar un edificio, mantener la fachada. Eso también es una tarea complicada, ¿verdad? Cuando hay que mantener elementos históricos en un edificio no se puede tirar, pero hablamos de materiales que no son los adecuados y puede correr un poco de peligro el edificio. Bueno, cuando tienes que mantener una fachada hay un plan general que define en sus normas subsidiarias qué hay que hacer con la fachada, si hay que mantenerla o no. Y el interés que tiene y a partir de ahí, bueno, por supuesto, cuando tienes que mantener una fachada y tienes que actuar en el interior, hay ocasiones en las que tienes que utilizar unos medios auxiliares de contención que son de un elevado coste, como puede ser un estabilizador, por ejemplo, ¿no? Eso conlleva, claro, un sobrecosto importante de la obra. En cuanto a los materiales que se utilizan, hay que utilizar materiales que respiren, entendámoslos así. Hay que conocer y hay que profundizar. Y cuando digo que la arquitectura es difícil, me refería, quizá a lo mejor no es la palabra más adecuada, a lo mejor lo digo como un constante estudio en cada proyecto. No se trata de reproducir otra solución, hay que entrar en cada tema con lo que es. Y hay que formarse en lo que... Y conlleva una evolución, porque también surgen materiales nuevos, hay cosas, productos novedosos, estudios que hacen ver que hay que construir de otra manera y la arquitectura va de una forma también, crece vertiginosamente. Bueno, también los... Hay que verlo con distancia quizás, ¿no? Tanto la publicidad que se ve en la arquitectura con otros materiales. Y bueno, lo que hay que, entiendo yo, entrar en el tema en profundidad, utilizar los materiales adecuados, materiales que se utilicen, en concreto en Cádiz, por la singularidad de los cerramientos, de los muros, de los edificios, no se puede utilizar cualquier... El cemento está prohibido. No se puede utilizar cemento. El cemento Portland tiene unas características que no... No permiten respirar los cerramientos del edificio y se sigue utilizando constantemente cemento Portland, en vez de utilizar otros materiales como pueden ser las cales naturales. Quizás más desconocido que en Andalucía tenemos canteras de cal natural. En la catedral se han utilizado, recuerdo ahora mismo, cales de morón de la frontera, que han dado un buen resultado y se han utilizado cales de Saint-Astier, de Bordeaux, que son cales francesas, que también han dado un buen resultado. Y hay que entrar a los temas estudiándolos y hay que entrar a los temas apostando por ellos y, por supuesto, ante una actitud, quería decir, cuando digo que es complicado, quiero decir que tienes que tener la suficiente... Responsable, digamos así. Sí, o la suficiente entrega intelectual para corregir cuando te equivocas. Yo también me equivoco, por supuesto, cuando los propongo los temas, los estudio en profundidad, los propongo, pero después me ocupo por resolverlos. No quedarte ahí. Quiero decir que la arquitectura hay que estar encima, no es hacer una obra y ya terminé. Un trabajo de mucho estudio, Alberto, de mucha constancia y, bueno, en este libro vamos a encontrar respuestas a este tipo de construcciones. Podemos decirlo así. Es un compendio, es un buen compendio de imágenes, iba a decir, más que textos, para poner en valor este edificio tan importante en la ciudad y que yo creo que además que siempre ha habido un seguimiento por parte de los ciudadanos, pero que intentamos que se conozca más. Claro, porque también es la gran desconocida, ¿verdad? La catedral. Quiero decir, se sabe, está ahí, todo el mundo sabe que es un edificio de mucha importancia, pero es desconocida también. Podemos preguntar ¿cuántos ciudadanos conocen la cripta de la catedral? Algo interesante. Invitamos a todos a que conozcan la catedral, no solamente a través de este libro que muestra con imágenes esas intervenciones durante los últimos 30 años, sino hacer una invitación aprovechando esta coyuntura a los ciudadanos para que vayan a visitar la catedral y la conozcan. Es un gran monumento que tenemos en la capital y bueno, al fin y al cabo hay que conservarlo. Y es la tarea de todos, Alberto, no solamente de los profesionales. Por supuesto, hay que sentir el patrimonio como de todos. Pues nada, ya saben que esta tarde en la Asociación de la Prensa a las 8 pueden acudir de forma de entrada libre, puede ir cualquiera a conocer a los autores de este libro y sobre todo pues a conocer también esta joya que tenemos en la capital como es la catedral. Gracias, Alberto. Encantado. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos para hablarles en esta ocasión del desfile de Mumonka que se va a celebrar en beneficio. Es una obra benéfica y vamos a hablar con algunos de sus protagonistas. No se vayan después de la publicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!